Y se inician los argumentos finales en el juicio contra el ex dueño de algunos supermercados, presidente. Manuel Marín está acusado de un crimen pasional en el presuntamente ordenó matar al amante de su esposa. Gina Romero nos tiene una actualización acerca de este caso. Te doy las buenas tardes, Gina, adelante. Gracias, Maite, y muy buenas tardes. Hoy subió al estrado la exdirectora de la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade, quien narró con lujo de detalles cómo se encontraba el cadáver de Camilo Salazar, un hombre que fue secuestrado, quemado y degollado. Veamos. Escalofriantes imágenes del cuerpo de la víctima fueron la evidencia que hoy observó el jurado para determinar si Manuel Marín planeó el asesinato del amante de quien era su esposa. Por el crimen pasional reportado hace 12 años, un promotor de boxeo y dos luchadores de artes marciales fueron condenados a diferentes penas. Hoy, en el sexto día del juicio que enfrenta el exdueño de algunos supermercados presidente, la exdirectora de la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade describió cuáles fueron las heridas que halló en el cadáver del hombre de 43 años. Tenía dos cortes en el cuello, uno era más largo y otro más corto. Uno estaba en la parte de abajo y era muy profundo, era de un lado al otro y se podía ver la tráquea. Después de escuchar el informe forense, se inició el cierre de argumentos por parte de la Fiscalía y la Defensa de Marín, quien estuvo prófugo de la justicia durante siete años y finalmente fue arrestado en España y extraditado al sur de la Florida en el 2018. Durante este juicio, Ariel Gandulla, quien ya cumplió una condena de tres años por secuestrar a Salazar, señaló que al verse involucrado en el crimen huyó cuando los otros dos convictos, Robert Isaac y Alexis Vila, se llevaron a Camilo Esposado de manos y pies a los matorrales en un sector de los Everglades. Este es el oído derecho, este es el izquierdo y esta es otra área de la cabeza que sangró por las dos laceraciones que presentaba en la parte delantera de la cabeza, una arriba del ojo y la otra en la parte izquierda y superior de la cabeza. Maite, en las próximas emisiones de América Noticias de 7 y 10 de la noche vamos a tener más detalles de lo ocurrido en la Corte Criminal de Miami-Dade. Por ahora es toda la información que tengo. Soy Gina Romero, regreso contigo al estudio. Maite, muy buenas tardes.